Hola chicos, si se están preguntando dónde está Jordan Play, pues supongo que está muy ocupado con la película, y también traerá también la sesión de preguntas y respuestas, aunque también yo también estoy presentando algo sobre esta serie, igual modo una próxima serie se va a aproximarse al siguiente año, ya que supuestamente esta serie de Network Adventures sería solamente para MMD y no para SFM, pero igual, y díganme una cosa a ustedes, ¿Quieren unirse a nuestras aventuras? ¿O quieren sufrir las mismas consecuencias como le pasó a Neymar? Hermano, deja de romper la cuarta pared, y venite a nuestras aventuras, se nos hace tarde Ya voy hermano, espérame un momento